Hola, soy la abogada Stacy Erichman. Soy abogada de inmigración y yo quiero desearles un feliz navidad y prospero año nuevo. Recuerda, manténganse seguros y mantenga mi número en su teléfono si hay una emergencia. 678-985-0313. 678-985-0313. No me gusta la injusticia y por eso, estoy aquí luchando por tus derechos. ¡Feliz Navidad!